Gente, sorteo 3 FIFA 18, suscríbete y ya estás participando. También lo sorteo entre mis seguidores de Twitter y de Instagram. La bienvenida a todos amigos y amigas, estamos en un nuevo video y hoy les quiero comentar que este no soy yo en tiempo real, sino que ahora mismo Fran, el Fran de verdad, en el momento de subir el video, está volando hacia Barcelona. Vamos a grabar un montón de videitos con muchos youtubers, dejen en los comentarios quiénes creen que son. Hoy les voy a hablar de un video, de un video de Messi jugando al FIFA. Les voy a mostrar para que vean qué tan bien juega Messi, porque hay muchos que dirán, ¿Messi juega bien al FIFA? ¿Messi juega mal? ¿Juega o no juega? Así que ahora les voy a mostrar un gameplay de Messi jugando al FIFA. Esto no te lo trae cualquiera, esto no te lo trae cualquiera. Vamos con el video, dejen me gusta, suscríbanse, les recuerdo que estoy sorteando FIFA 18 y PES 2018, tienen que suscribirse, también suman puntos si se meten en mis redes sociales y me siguen. Pero ahora vamos con el video, de Messi jugando a la Play. Igual Leo, yo te quería desafiar, así que por eso le dejé ganar. Bueno, estos son unos jugadores que ganaron en una... Bueno, la verdad, el que nació el primero, dejé mucho. ¿Le damos nomás? Bueno, Messi después de que nació Thiago dejó mucho de jugar a la Play. Estaba perdiendo. ¿Cómo? ¿Con cuál cuadro? ¿Con R1? ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, sí, sí. ¡Jajaja! Bueno, vale, me estaban cagando. Sí, yo estaba cagando. ¡Jajaja! Bueno, Messi no sabía ni con cuál correr. ¿Lo pongo, eh? Sí, sí. Ahí está. ¡Jajaja! 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 Me causa gracia como se saludan cuando meten goles. Leo le metiste. Leo le metiste. Leo sí, yo no. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Ahí sigue jugando Messi. Y mete un gol. Dale que tiene una apuesta. Te lo puedo perder. Mete un gol Messi y ya se acercaba, eh. ¡No! ¿Cómo? ¡No! Le dan penal. No lo pudo creer. Le dan penal. La Argentina no se jodó. ¡Jajaja! ¡Jajaja! No, en realidad le ganamos para el primer gol. No, ¿qué pasó? No, ahora es claro. La típica. Me cagaron, me dijeron robar. ¡Jajaja! Normal. Y bueno, había ganado el equipo de Messi porque, claro, le robaron el primer gol. Pero después dieron tiempo extra. Y si no le hubieran robado a Messi, tal vez hubiese ganado, pero después llegaban. Y Messi perdía en el tiempo extra. Cualquier similitud con Alemania. ¿Qué? Es pura coincidencia. ¡El saludo! No vale, que le voy. ¿Te hagas? Yo estaba parado. Ya salió. Pobre Messi. No le gusta perder ni al FIFA. ¿Eh? Ya está, cumplí. Ah, ¿qué he perdido? Me cagaron. Yo vine acá con un fin y cumplí. Estás loco. Me cagaron. El primer gol me lo empecé perdiendo no sé. Ni en pedo perdí. Ni en pedo perdí. Ni en pedo perdí, dice Messi. Que es verdad. Ni en pedo perdí. ¿Ustedes qué creen? Realmente mereció ganar Messi este partido. Realmente los otros eran unos fenómenos. Bueno, tuvieron suerte de llegar al empate. Messi jugó un partido y podría decirse que se lo robaron. Podría decirse que no. No lo sabemos. Déjenlo abajo en los comentarios. Recuerden que estoy sorteando un FIFA 18. De hecho, tres. Tengo tres. Miren. Ahí tengo. Un FIFA 18 de Brasil. También está en español. Después tengo el código para otro. Y después tengo este otro FIFA también. Que este es el de la edición latinoamericana. Ambos edición Ronaldo. Así que, chicos. Estoy sorteando FIFA 18. Y también tengo un PES para sortear. También el PES 2018. Así que también pueden participar por eso. Yo por ahora me despido. Recuerden suscribirse para participar. Y también seguirme en mis redes sociales para aumentar las chances. Nos vemos en la próxima, chicos. Este Messi no le gusta perder ni al FIFA. Un abrazo, un saludo y hasta pronto. Chau, chau. 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 Chau.